La venezolana se atrevió a posar muy atrevida a sus 45 años Gaby Spanik. Foto, Instagram a sus 45 años y por primera vez en su carrera Gabriela Spanik se desnudó en público, pero no de a gratis, sino por una buena causa. La actriz venezolana, que catapultó su carrera como protagonista de la telenovela La Usurpadora, lanzó un calendario, cuyas ganancias serán donadas a una fundación que dé apoyo a mujeres maltratadas en Acapulco, México. Gaby, al igual que muchas otras mujeres, también sufrió del maltrato de una expareja, por eso su deseo de brindar ayuda a quienes la necesitan. De Gabi Spanik han hecho un producto muy interesante para venta, a veces dicen la realidad y a veces no porque no nos ven como seres humanos, nos ven como un producto para vender y no saben si tienes sentimientos o necesidades, si sufres o padeces, si necesitas un abrazo, si estás sola o acompañada, comentó. La venezolana se presentará el 14 y 15 de febrero con la obra Divinas en el Teatro de la Anda, junto a su paisana Alicia Machado, además de Ana Patricia Rojo y Ana La Salvia. No me quité la ropa nada más porque ¡ay, qué buena estoy! Tiene una causa social porque es para ayudar a las mujeres maltratadas, que a veces no nos valoramos de adentro hacia afuera, por eso el calendario se llama e plenamente Gabi Spanik y está en todas las plataformas digitales a la venta. Con el almanaque en el que luce sus curvas y belleza, la actriz quiso además conmemorar sus 32 años de carrera y compartir su testimonio. No importa, dijo, el estatus social al que pertenezca, las mujeres en general sufren de violencia por parte de sus parejas. Recordó que hace años tuvo una relación en la que fue víctima de maltrato y sin embargo aguantó. La última vez caí rodando por unas escaleras y salí coja, contó, pero la mujer es muy protectora y trata de hacer terapia, lo justifica pensando que él va a cambiar, dice ese pobrecito, no tuvo amor, lo abusaron, tuvo maltrato, ta 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 ta. Yo no soy la Virgen María, ni la señora, ni tú, ni nadie puede hacer milagros para que ellos cambien. Pero te cae el 20 cuando el psicólogo te dice o es tu vida o la de él y yo dije ya basta, se acabó. Cuando me despedí, él no lo quiso aceptar y me aventó por una escalera, pero salí con vida y estoy aquí. A pesar de las cosas que se dicen de ella, expresó, nunca se ha colgado de un hombre para que la mantenga. Me han lanzado muchas piedras y yo soy como Jacob, personaje de la Biblia, cada piedra la pongo en la funda de la almohada y me pongo a reflexionar, trato de edificar mi espíritu, comentó. Soy una mujer devota, como dice la palabra de Dios, levántate Lázaro, levántate mujer, resplandece, valórate, tus sueños se pueden hacer realidad, no te quedes ahí porque es un estado de confort hasta el mismo sufrimiento, eres víctima, pero sal de ahí porque si se puede salir de esa oscuridad. Por Paula Ruiz, desliza para ver todas las fotos, beauties, post on Instagram, Gaby Spanik, lleva más de 30 años de carrera artística y por tal razón quiso celebrar con un sensual calendario para este 2019. El almaná que lleva como nombre plenamente Spanik, contiene diferentes fotos de la actriz donde aparece sin nada de ropa y otras muy sugestivas. Las fotos del álbum fueron tomadas en Acapulco, México y como comenta la misma actriz en su cuenta de Instagram, las imágenes son inéditas. A sus 45 años, Gaby luce con un cuerpo muy deseado. El calendario saldrá al mercado el próximo 18 de enero. Gaby Spanik celebra 32 años de trayectoria artística con un calendario. La venezolana es una de las actrices protagónicas más recordadas de las telenovelas y quiere celebrar con el público su trayectoria con un calendario de fotos inéditas. Gaby Spanik decidió comenzar el 2019 con proyectos diferentes en su carrera. La actriz reveló a través de las redes sociales que lanzó un calendario con un motivo muy especial. Instagram at Gaby Spanik TV, de esta manera, la protagonista de la telenovela. Quise celebrar mis 32 años de carrera con la certeza de que me siento más plena que nunca en todos los sentidos. Menor que BR, mayor que E. Si se puede, los amo a tiempo. Si se puede, los amo a tiempo. Say Lee en Instagram. Gaby Spanik desnuda, deduce los meses del 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!